¿Qué es lo que hacemos aquí en Dibujo Bogotá? Lo que hacemos aquí en Dibujo Bogotá es reunirnos todas las semanas. Siempre hay un tema distinto. A veces lo proponen los organizadores, a veces lo proponen personas del público. Y básicamente nos reunimos a dibujar. Bueno, el objetivo principal de Mundo Dibujo y Dibujo Bogotá es como tal seguir generando este tipo de espacios a nivel mundial. Y apoyarnos en esta causa que es lograr exposiciones, espacios culturales donde la gente pueda disfrutar gratuitamente el dibujo. Para mí Dibujo Bogotá es una alternativa para disfrutar una actividad que me apasiona, que es el dibujo. Todas las personas que vienen acá vienen porque les gusta dibujar. Pero encuentras gente que dibuja mucho, encuentras principiantes, pero pues como que no hay problema porque cada uno está en los suyos y es un ambiente muy especial. Manejamos temáticas basadas en literatura, cine, música, teatro, franza. Requisitos, traer sus materiales y toda la intención de pasar un froto agradable con sus amigos y aprender a dibujar. La primera vez que vine quedé enamorada de la actividad y ya seguí volviendo. Dibujo Bogotá se realiza cada martes. Estamos ubicados en ese momento en la calle 67, número 738, en la Baguette Duchef. Yo vengo a Dibujo Bogotá porque es un espacio, pues es como un espacio de recreo para mí, porque digamos no es mi trabajo, es mi profesión, pero es un espacio donde encuentro gente que le gusta hacerlo. También lo mismo, eso es muy chévere.